Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leida Luna. Estoy con Cecilia Bonal. Las dos somos adcriptas de la Cátedra de Periodismo Científico o Comunicación Pública de la Ciencia, con la Cátedra donde están Jimena Cabral y Victoria Menizabal. Y esta actividad es una entrevista pública, en este caso a Paola Suba. Le hicimos un trabajo previo de briefing y de investigación, todo un research, con la Cátedra, con los estudiantes, y el título que se decidió dar fue Política de Encuestas de Opinión Pública en la Sociedad Actual. Logramos una serie de perfiles y de preguntas también que los estudiantes van a pasar a comentar con la colaboración de Gonzalo Valverde, que también está en la Cátedra de Ayudante de Alumnos. Así que, bueno, bienvenidos. Bueno, yo quiero agradecer la invitación a Victoria, Jimena, Gonzalo, Leila, todos y todas las que están hoy, que destinan su tiempo para escuchar sobre estos temas, que a veces tienen algunas cuestiones que no se terminan de comprender para el público en general y es tan importante para los y las comunicadores que se interesan en estas temáticas para tener más herramientas para comunicarnos y para comunicarlos más adecuadamente. Así que es un placer, la verdad es que siempre con ganas de participar de estas actividades porque me parece que una de las funciones principales que tenemos los politólogos, las politólogas, los comunicadores y comunicadoras es pedagógica, ¿no? Entonces, para entre nosotros y para con la sociedad en general. Así que, bueno, muy gustosa y muy honrada de que me hayan elegido para charlar sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias por dar el desafío, porque es un poco ahora lo que me gustaría contarles a todos y también a quienes después nos escuchen cuando este video esté subido al YouTube de la Facultad, es un poco el espíritu de esta actividad, que es una actividad que realizamos siempre en el Seminario de Periodismo Científico y también en el Seminario de Comunicación y Salud que editamos en la segunda parte del año, en el segundo cuatrimestre, y que tiene por objetivo, como vos bien decías, esta cuestión de lo importante que es para los comunicadores poder enfrentarse a situaciones de entrevista a personas muy especializadas en sus campos, ¿no? En el caso tuyo, las ciencias políticas y en particular las investigaciones con respecto a la opinión pública, ¿no? Y por eso lo hacemos en el marco de un seminario de periodismo científico que quizás parece como raro, ¿no? Uno piensa en el periodismo científico y piensa en quizás disciplinas científicas más vinculadas a las ciencias duras, ¿no? A la biología, a la física, a otro tipo de ciencias naturales y experimentales en general, y dentro de lo que es el campo de las ciencias sociales, difícilmente uno piensa en periodismo científico y asocie con una invitada como Paola, ¿no? Por eso, en el marco de todo lo que estamos viviendo... Ciencias sociales también son ciencias. Totalmente. En este seminario defendemos a ultranza esa noción de ciencia en tanto conocimiento científico, ¿no? Y en ese sentido elegimos entrevistarte porque justamente lo que ustedes están haciendo desde Subán Córdoba y con la experiencia que están teniendo en este momento tan particular que estamos viviendo, ¿no? Donde la opinión pública, la política y las encuestas están todo el tiempo como generando noticias. Nos pareció que era muy importante tu presencia acá, contando un poco, representando a estas ciencias políticas y también a la problemática que hay detrás de las encuestas, ¿no? Y en ese sentido, como decía Leila, el título que decidimos ponerle a la actividad refleja o intentó reflejar un poco ese problema, ¿no? El problema de qué tanto las encuestas representan o no a la opinión pública. Bueno, ya los chicos y las chicas te van a ir preguntando. Y bueno, ahora le paso la palabra a Jime, si querés contar un poco la dinámica para irnos ordenando y ya después arrancamos con las preguntas. Perfecto, bueno, gracias Vicky. Bienvenida Paula. Un gusto que estés compartiendo esta entrevista pública en el marco del proyecto de Voces de la Ciencia, Salud y el Ambiente. Te cuento que la dinámica que nos damos ahora es, vamos a hacer una ronda de entrevistas que los y las estudiantes estuvieron preparando en la primera parte del seminario y a partir de la conversación, de las respuestas, de lo que va sucediendo, después hacen un producto de comunicación tomándote a voz como fuente, ¿no? Entonces es algo que no solo se vivencia lo que significa participar de una entrevista pública y de esta situación, sino también qué significa poder trabajar con, en tu caso, investigadoras, dentro del campo de la ciencia política y a partir de eso construir productos comunicacionales. Sin duda que nos interesa en eso corrernos de ciertas representaciones mucho más estereotipadas, no solo de lo que significa ciencia y quienes hacen ciencia, sino también en cómo se producen contenidos en salud y ambiente, que bueno, que es el campo y en política que nos interesa. Así que bueno, bienvenida de nuevo. Bueno, y ahora vamos a pasar a presentarte formalmente, Pau, y lo va a hacer Cecil. Dale. Buenas tardes a todos, todas, todas. Gracias, Paola, por estar, por sumarte. Bueno, les voy a leer el perfil de Paola. Ella es licenciada en ciencias políticas por la Universidad Católica de Córdoba, maestrada en comunicación política por la Universidad Austral, actualmente es directora de investigación en Subán Córdoba y Asociados, y es especialista en opinión pública y estadística. También nos parece muy importante tu perfil porque sos investigadora en perspectiva de género en comunicación política. Bueno, entonces, hechas todas las presentaciones, me voy a permitir la licencia de hacerte la primera pregunta, que siempre me gusta hacerla cuando traemos personas que se dedican a la investigación, porque en lo personal me parece que dedicarse a la investigación es una tarea bastante ardua, bastante comprometida, y que implica elegir, ¿no? Como digo yo, yo me transformé en comunicadora porque ya no quiero elegir más un solo campo, sino que me gusta poder explorar y poder meter las narices en muchos campos de investigación, y eso es el periodismo científico, de alguna forma. Poder meterse en distintas ciencias. Entonces la primera pregunta que me gusta hacerte es, ¿cómo es que te convertiste en, o cómo fue la primera vez que dijiste, o si fue así, voy a ser politóloga, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Mira, fue una cuestión bastante traumática en su momento, porque yo tenía desde chica dos carreras para elegir cuando tuviera que estudiar en la facultad, y una era arquitectura, les va a parecer rarísimo porque nada que ver una cosa con la otra, una era arquitectura y la otra era ciencia política, y hice el cursillo de ingreso de los dos, y la primera semana de ciencia política dije, no, esto, esto es, esto es lo mío. Siempre, bueno, soy de una generación que prácticamente nació al compromiso político y al compromiso social, más que nada, en el 83, de alguna manera. Entonces, una generación muy motivada políticamente en ese momento. Así que, bueno, eso de alguna manera me, primero, me generó esa inquietud, esa motivación, ese gusto, el estudio por la política, por la historia, y, de alguna manera, la época también me marcó un poco, ¿no? Así que, bueno, fue amor a primera vista, primera semana, digamos, en el cursillo de ingreso de la facultad, y de alguna manera eso fue lo que me convenció en su momento. Lamentablemente, no tenía, a ver, no lamentablemente, sino que no había muchas opciones en Córdoba, la realidad es que mi intención inicial era sociología, pero sorprendentemente en Córdoba no había sociología en esa época, yo empecé a estudiar en el 88, chicos, hoy, siglo pasado, pasado, y no había sociología en Córdoba, y la única facultad que tenía ciencia política era la católica. Entonces, no tenía. O me iba a estudiar a Rosario, que había sociología, o estudiaba en Córdoba. Y, bueno, familiarmente se valoró el tema de que no se podía sostener que yo estudiara en otra provincia, económicamente. Salía más barato pagar la cuota de la católica que sostenerme en la universidad pública en Rosario. Se hicieron muchísimos esfuerzos, porque a mitad del primer año falleció mi papá, así que mi mamá, la verdad es que se puso la 10 y me bancó prácticamente toda la carrera en una universidad privada, cosa que para una clase media, media baja, era bastante complicado en su momento. Creo que lo sigue siendo hoy. Así que, bueno, fue un sacrificio importante familiar, y desde lo personal también, pero la vocación fue más fuerte. Está bueno esto que decís, porque a veces, cómo pasa que las condiciones de posibilidad son las que realmente a veces determinan los caminos, ¿no? Y qué importante en esto la universidad pública, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo en ese punto. Porque si no, bueno, es como que un poco queda librado a la suerte o al hecho de tener una mamá que te apoya, que a veces no es tan fácil. Así que, bueno, nada, si alguien se anima a seguir con las preguntas, vamos y dale, decí, decí. No, no, digo que a veces, sí, obviamente tuve mucho apoyo por parte de mi mamá, sobre todo, y que ella tuvo la posibilidad de hacerlo también, porque a veces te quieren apoyar, pero la posibilidad material no está. Entonces, digo, la universidad pública nos salva de esas realidades, ¿no? Y nos brinda la posibilidad a todas y a todos de poder desarrollar nuestra vocación, que sin la universidad pública no estaríamos acá. Sí. Tal cual. Bueno, si les parece, entonces, tenemos ahí, Gonza, tenemos alguna pregunta, o jime, mientras se va animando alguien. No, no, Gonza, tenía ya preparadas las siguientes. Dale, Gonza. Ah, Victoria, creo que quería preguntar. Vale. Dale, Victoria. ¿Cómo están? Un gusto, Paola, primero. Y yo lo que quería preguntar más que nada es, ¿qué fue lo que te llevó a trabajar en sí, en comunicación política, y en el análisis del impacto de la política en las juventudes y feminismo? Porque estuve ahí viendo un poco algunos trabajos que has hecho, algunas entrevistas que has dado, y he notado que te enfocas mucho en lo que es el voto joven y las áreas feministas. Entonces, quería saber qué fue lo que te llevó a estudiar eso. Mira, eso es, en realidad, es bastante reciente, porque hace por lo menos 30 años, casi tendré que contarlos con exactitud, pero hace casi 30 años que me dedico a investigar opinión pública. Pero, desde el 2015, con el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, empecé a prestar atención a tratar de desentrañar una máxima que hay en los estudios de opinión pública, desde que existe el estudio de opinión pública, de que las mujeres votan parecido a los varones. Es decir, si nosotros vemos la historia de la investigación en opinión pública, y esto lo podemos ver en todos los estudios académicos y empíricos que se han hecho de opinión pública, lo que podemos ver es que, salvo algunos momentos muy puntuales, y sobre todo si vemos la Academia Anglosajona, donde se estudian los periodos de entreguerras, o los periodos en los que Estados Unidos, o ciertos países del mundo occidental, están involucrados en guerras que han significado un antes y un después, salvo los periodos de guerra, en los que las mujeres votan más a partidos que son anti-conflicto, y los varones más a partidos que son pro-conflicto, salvo en esos momentos, en el resto de la historia, digamos de la investigación de opinión pública, las mujeres votan bastante parecido a los varones. No hay una brecha muy significativa. Siempre los clivajes del que hablamos en ciencia política tienen que ver más con las diferencias de clase, y entonces las diferencias de género en el voto no han tenido mucho peso y mucho estudio, o mucha profundidad en el estudio. Y yo empecé a notar desde el 2015 que el voto de las mujeres se va despegando del voto de los varones. Es decir, que hay una brecha mucho más significativa de lo que habíamos visto históricamente, y sobre todo en los segmentos etarios jóvenes. Juventudes podemos, depende de los autores, hay algunos que abarcan de 16 a 25 años, otros de 16 a 29, otros de 16 a 30, otros de 18 a 25, etc. Pero digamos que dentro de esos rangos etarios, la realidad es que hay cada vez más diferencia entre el voto femenino y el voto masculino. ¿A qué me refiero con diferencia? Hay una brecha que además se viene validando en varios países del mundo. Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Polonia, Portugal, se me escapa de alguno, Argentina en estas últimas elecciones, en las que las mujeres votan más a partidos progresistas y los varones votan más a partidos conservadores. y podemos encontrar esas coincidencias en países donde, por ejemplo, los liberales son los demócratas y los conservadores son los republicanos. Y entonces vemos que las mujeres votan más a partidos liberales que a partidos conservadores. Diferencia que no tenemos en la Argentina. En la Argentina los liberales son más de derecha y los progresistas son más de izquierda. Entonces hay muchas vinculaciones a nivel mundial. Por eso le ponemos la etiqueta de progresistas y conservadores porque en los distintos países tienen distintos nombres. Los partidos en Gran Bretaña son laboristas y conservadores. Bueno, tienen distintos nombres, pero digamos que ideológicamente hay correspondencias entre más progresismos y más conservadurismos. En la Argentina pudimos ver desde 2015 para acá que las agendas feministas están marcando esa brecha, ¿no? Una agenda progénero y una agenda antigénero va marcando una brecha entre cómo votan los varones y cómo votan las mujeres. Y entonces, bueno, me interesó mucho profundizar en esa diferencia y cuáles son las causas de esa diferencia. ¿Por qué las mujeres votan más progresismos? ¿Y por qué los varones, sobre todo, también votan más conservadurismo? Porque hay dos caras de una misma moneda. ¿Por qué una agenda que pretende o que impulsa una igualdad de derechos o una equidad de derechos entre todos los miembros de una sociedad genera también tantas resistencias del otro lado? Por eso hice, además, mi tesis de maestría sobre los discursos de odio hacia los movimientos feministas puntualmente. Porque hay un movimiento de backlash y de antigénero muy fuerte en la Argentina que también está mostrando esta otra cara de la moneda de los movimientos feministas. Y nada, eso. Creo que contesté por ahí. No sé si respondí. Sí, sí. Bueno, yo fui la que se tomó el movimiento de hablarte por Instagram. Entonces, relacionado también un poco a esto de la agenda que hablabas y teniendo en cuenta el panorama actual que está presentando el país y un poco lo que me habías dicho de lo que te gustaría hablar, ¿cuál crees que es ahora, en el contexto actual nuestro, la importancia de comprender la relación esta entre política y comunicación? Sobre todo, bueno, como decís, por esta diferenciación que se marca y que viene marcando el feminismo desde hace un tiempo, y cómo esa cuestión llegó a que, a pesar de que se marque esa agenda y esa diferencia, al día de hoy tengamos un gobierno básicamente ultra derecha. No sé si se entendió un poco. Sí, no, sí, por supuesto. Lo que pasa es que creo que para responder necesitaríamos, no sé, tres o cuatro horas. Voy a tratar de ser sintética. En principio yo creo que puede haber comunicación sin política, pero hoy no puede haber política sin comunicación. ¿Ok? La política se muestra hoy en un modo comunicacional. No es posible la política sin esta faz comunicacional. Y esto está dado porque la mayor parte de la ciudadanía que hoy tiene posibilidad de votar, que es justamente este segmento de juventudes o quizás un poco más estirado hasta los 45 años. Y lo digo en estos términos porque más del 35% del padrón electoral en la Argentina hoy tiene entre 16 y 30 años. Es decir que son un porcentaje muy significativo de una sociedad que elige presidente, que elige gobernador, que elige diputados, senadores. es uno de los segmentos más significativos en la participación política más primitiva o más inicial, digamos, que es la del voto. ¿No? Si hablamos de una democracia representativa. Y esa ciudadanía ha aprendido a vincularse con la política de una manera muy diferente de lo que lo hacíamos las generaciones anteriores. Yo recién decía soy generación 83, no porque haya nacido en el 83, sino porque empecé a tomar conciencia de la acción política y de la acción social en el 83 con la irrupción de la democracia, con el regreso de la democracia. Y empecé a vincularme con la política con los políticos a través de la televisión o subidos en un escenario detrás de un micrófono dando un discurso o viendo las pintadas en la calle o los pasacalles o los afiches pegados en las paredes o viendo un programa político por televisión con periodistas que entrevistaban a los políticos. Y era una relación mucho más vertical de la que hay hoy entre los políticos y la ciudadanía. hoy hay una relación bastante más horizontal gracias a internet y a las redes sociales en las que cualquier ciudadano joven o viejo puede dialogar o interpelar en todo caso al político y puede incluso hasta acceder a su intimidad si el político así lo lo permite a través de sus posteos en Instagram o de sus videos en TikTok o de sus opiniones en Twitter. Es una sociedad mucho más democrática es una ágora de debate político y social como plantea Castells por ejemplo no lo sé creo que Castells en sus inicios fue muy optimista con esa posibilidad porque creo que también hay brechas tecnológicas en las que no estamos todos los ciudadanos para debatir y para participar de política pero digo que en nuestro país tenemos hoy un acceso si bien sigue siendo restringido para grandes porciones de la población tenemos un acceso casi mayoritario a internet y entonces eso nos permite vincularnos como decía con la política en términos bastante más horizontales de los que nos vinculábamos las generaciones previas ¿cuánto esperamos habitualmente cuando hacemos cuando ponemos un comentario o hacemos un posteo o hacemos un reclamo en facebook en twitter o en instagram a que nos respondan cinco minutos dos días bueno antes no teníamos el feedback no había no existía la posibilidad de que esa persona con la que queríamos dialogar respondiera de alguna manera aunque sea en general o que diera cuentas de lo que hace o de lo que no hace en general bueno hoy esa posibilidad es un poco más abierta de la que había anteriormente entonces creo que esa esa comunicación un poco más horizontal nos ha hecho justamente esto vincularnos comunicacionalmente con la política desde otro lugar y eso también obliga a que necesitemos profesionalizar esa comunicación política ¿no? porque lo vemos digo la 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 vinculación que existe entre la política y la ciudadanía es cada vez más exigente antes el político necesitaba tener por supuesto un montón de condiciones personales y un cierto carisma o ciertas condiciones de liderazgo y le alcanzaba con saber hablar en público hoy esas esas habilidades no son suficientes y tiene muchos más campos abiertos de comunicación o más canales abiertos de comunicación con la ciudadanía y no siempre están preparados para gestionar todos esos canales de comunicación entonces aparecen los sobre in it y manager que bueno el el pibe que se maneja más o menos bien lo vemos no sé en la gestión de de municipalidades o de o de espacios un poco más pequeños que los tan burocráticos espacios estatales que se subestima muchas veces la gestión uno a uno de la ciudadanía con el funcionario con el político ¿no? y se deja en manos de personas que no están preparadas para la comunicación y entonces eso genera una un ruido en la comunicación ¿no? entre entre el político y la ciudadanía cuando en realidad debería ser una ventana 24-7 de atención al ciudadano y al y al y a la sociedad y para poder gestionar una ventana de atención 24-7 es necesario tener una capacitación o una capacidad o una habilidad una profesionalización que hoy se ve bastante poco ¿no? en en muchos de los de los niveles no solo gubernamentales sino de de candidatos de candidatas de ¿no? no sé si responde ahí hay jazmín que está levantando la mano capaz que tiene que ver ahí están desesperadas por preguntar ahí hay unas cuantas manos no sé quién me parece que Belén fue la primera que levantó la mano y jazmín Belén si estás por ahí ¿quieren lo que podemos hacer para ayudar con el tiempo por ahí podemos juntar dos preguntas y las vas y las podés ir respondiendo no sé si la perdimos a Belén no lo podía no lo podía moquear sí hicimos un orden pero levanté la mano porque tenía que ver con bueno con feminismo que es un poco uno de los temas que abrió mi compañera un poco ya lo respondiste pero a lo mejor estaría bueno me gustaría profundizar un poco en este contexto donde evidentemente a nivel nacional no se está apuntando a una equidad de género ya contamos por ejemplo con la con el cierre por ejemplo del Ministerio de la Mujer entre otras cosas los despidos de disidencias de trabajadoras estatales disidentes si pensás que la opinión pública de parte digamos de las mujeres argentinas un poco están cambiando estos nuevos índices que arrojan en relación a la baja digamos de la imagen pública de mi ley si te parece que está relacionado digamos directamente a esta poca amor a la equidad de género no me sale la palabra pero este poco compromiso con la equidad de género y disidencias no sé si se entiende la pregunta a ver a ver si yo te entendí por dónde vas lo que sí tenemos como dato medido y estudiado es que hay un apoyo de más de 20 puntos de diferencia de varones hacia mi ley que de mujeres entonces si te tengo que dar una respuesta corta creo que las mujeres en argentina han tomado conciencia del retroceso que significa el gobierno de Javier Milei en términos de derechos para las mujeres siempre el dato duro para poder hacer análisis político hay que sumarle el contexto ¿no? y el contexto es que el 24M vimos una marcha multitudinaria de las mujeres en la calle que están advirtiendo cuál es la situación de los derechos de las mujeres en el actual gobierno creo que fue la marcha más multitudinaria antes de la marcha por las universidades ¿sí? perdón la del 8M dije 24M la del 8M creo que fue la segunda marcha más multitudinaria y de hecho no hay fuerza política hoy que logre concentrar esa cantidad de gente en la calle bajo una sola consigna como es la del 8M entonces si yo tuviera que darte la respuesta corta sí creo que hay un movimiento feminista muy fuerte y muy empoderado y muy masivo en la Argentina que advierte los peligros de no sólo de estas medidas que ya tomó Javier Milay como la eliminación del Ministerio de las Mujeres pero además también la eliminación del programa para la reducción del embarazo adolescente no deseado el despantelamiento de la línea de atención por violencia de género la falta de presupuesto pero que además también va por la ESI van por la derogación de la IBE van por un montón de otras medidas que seguramente forman parte de la agenda del presidente Milay y que seguramente bueno el cambio de nombre del salón de las mujeres del día del 8M digo son todas provocaciones ¿no? más allá de lo de lo ideológico hay un 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 norte muy definido que nos sorprende no la verdad a mí no me sorprende absolutamente para nada porque habiéndole tomado el tiempo a a la agenda de Milay previo a las elecciones ya sabíamos que esto era lo que venía no no me no me sorprendió para nada ese ese movimiento feminista ha logrado generar conciencia en muchas mujeres que incluso no se reconocen feministas ¿por qué? de nuevo voy con el contexto hay que decirlo ser feminista es un poco mala palabra en incluso entre muchas mujeres ¿no? el feminismo no me representa está muy instalado en la sociedad argentina incluso entre muchas mujeres cuando en las encuestas preguntamos ¿usted es feminista? 70% te dice que no cuando preguntamos ¿usted está a favor de la igualdad de derechos entre varones y mujeres 70% te dice que sí como si fueran cosas distintas ¿no? entonces hay una valoración social en 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 palabra feminismo que es muy negativa todavía en la Argentina no así ciertas y determinadas cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género y sobre todo con la violencia de género digamos que la violencia de género tiene mucha mejor prensa o la lucha en contra de la violencia de género tiene mucha mejor prensa que otras cuestiones de la agenda feminista ¿está bien? entonces la ciudadanía o la sociedad separa bastante bien ¿cuál puede ser el futuro de las agendas feministas en la Argentina? yo creo que va a tener mucho que ver y va a ir muy atado al éxito o al fracaso del gobierno de Javier Millet si Javier Millet y acá me meto más en cuestiones más generales si el gobierno de Javier Millet no sé como plantea que va a suceder dentro de 3 4 5 meses logra bajar la inflación tiene superávit logra traducir esa baja de inflación en una mejora de el ingreso de las familias y la cosa va para mejor muy probablemente en las elecciones legislativas del 2025 haga un muy buen papel y entonces se empodere y se envalentone todavía más para llevar adelante agendas más contraofensivas en contra de la agenda de género y un clima de opinión muy propicio a eso se envalentone todavía más ¿no? porque ya lo sabemos a ver no por nada a las olas del feminismo les llaman olas es porque hacen este movimiento ¿no? irrumpen al principio con mucha fuerza con mucha potencia y después tienen un movimiento de retracción o de retroceso porque justamente los movimientos antigénero generan esa contraofensiva ¿no? que hace muchas veces retroceder en derechos ya conquistados por eso siempre digo que el movimiento feminista no se tiene que dormir en los laureles con derechos conquistados porque los derechos conquistados no están conquistados para siempre hay que custodiarlos porque si no los perdemos lo hemos visto a lo largo de muchas épocas en la historia entonces nada creo que eso es lo que lo que puede pasar eventualmente en la Argentina y que ese clima de opinión vaya generando como generó el clima de opinión el movimiento ni una menos sumó visibilizó motivó puso el tema en agenda pública la agenda pública puso el tema en la agenda de los medios y eso generó un movimiento que la política acompañó hasta cierto punto y que bueno se logró la ley IBE se logró la ley brisa se logró la ley micaela se logró en este último tramo junto a muchas otras leyes que se fueron sumando digo desde el 2017 recién tenemos ley de paridad chicas en el congreso de la nación y solo en el congreso de la nación o sea nos falta todavía un montonazo en pleno siglo 21 de cosas por avanzar pero bueno tenemos este traspié en el camino veremos cómo cómo sigue bien gracias muchos temas van apareciendo jazmín tenés tu pregunta preparada y se va preparando en siga sí tengo 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 preparada la la entrevista hola paola hola jazmín cómo va bien todo bien me gustaría saber que se perdió un poco en todo lo que dijo era de las redes sociales como sos experta en comunicación política me gustaría saber cómo crees que el uso de las redes sociales ha transformado la forma en que los políticos se comunican con la ciudadanía cuáles consideras que han sido los principales cambios y desafíos que han surgido con esta evolución digital bueno un poco lo adelantaba recién no sí con la pregunta de Victoria sí hay autores los optimistas y los pesimistas no los optimistas creen que las redes han venido a democratizar la conversación pública y en esa democratización a horizontalizar la comunicación política entre vamos a ponerlo en estos términos entre clase política y ciudadanía y otros pesimistas bueno creen que en realidad esa conversación sigue siendo jerárquica y sigue estando muy restringida por supuesto sobre todo en lugares donde el acceso a internet no es igual para todos en ese campo en esa brecha digital siempre son las mujeres y las personas mayores las que están en desigualdad de condiciones digamos porque son las que bueno están más precarizadas económicamente las que menos acceso a herramientas informáticas tienen y entonces existe siempre una desigualdad de condiciones ahora hay un estudio de hace algunos años tres cuatro años que estaría muy bueno si lo pueden descargar está gratuito que estuvo financiado por el BID y lo dirigió Mario Riorda que es el decano de la maestría de comunicación política en la austral que estudió la conversación digital de todos los gobernadores de la ciudad de más de 50.000 habitantes de América Latina y lo que descubrió fue que la interacción o la respuesta o la conversación que había entre los ciudadanos que les escribían a los funcionarios y creo que el estudio también diálogo con intendentes o intendentas era prácticamente cero es decir que los ciudadanos que les hablaban a los funcionarios recibían cero respuesta por parte de los funcionarios entonces la conclusión del estudio era que la política no estaba entendiendo nada de cómo funcionaba la conversación en las redes sociales y de que esta conversación tenía que ser cada vez más fluida y que las redes sociales tenían que servir justamente para este diálogo y para este debate yo creo que a la política todavía le falta mucho aprender de ese mecanismo de comunicación porque la política sigue usando a las redes sociales como usaban la cartelería en la vía pública ponen el flyer ponen su foto dicen lo que creen que es relevante para para ellos y no utilizan las redes sociales ni para el diálogo ni para el debate ni para el servicio público y por eso creo que de alguna manera Mila y los primeros en ese sentido porque entendió a las redes sociales como un mecanismo de conversación de debate de escuchar lo que la gente tenía para decir y de reinterpretar eso en sus propias palabras y creo que gran parte de la política todavía está recalculando y viendo cómo cómo utilizan las redes sociales equivocándose mucho cuando intentan poner un videíto en tiktok haciendo pavadas yo creo que la política no desarrolló todavía su capacidad de escucha de la ciudadanía y por eso está bastante desorientada sobre cómo comunicar a través de las redes sociales y a través de los medios tradicionales de comunicación el error de la política es político primero y después comunicacional primero de interpretación y después de comunicación cuántas cosas también que tenés la mano levantada no perdón Jenny buenas bueno primero gracias paola por compartir este espacio con nosotras y nosotros mi pregunta siguiendo un poco esta línea es sobre la mujer y su rol en la política situándonos un poco en un contexto latinoamericano pensando por ejemplo en Cristina de Kirchner en Argentina en Bachelet en Chile o Rousseff en Brasil que fueron las mujeres que llegaron a la presidencia en países latinoamericanos pero justamente son pocas y la pregunta va desde ese lugar ¿qué adjetivo le pondrías vos al rol o a la participación de la mujer en la política latinoamericana siendo un ámbito frecuentado por hombres o dominado por hombres y seguido de esto modo de reflexión ¿qué podríamos o cómo podríamos contribuir o seguir contribuyendo a que cambie esta realidad? Qué buena pregunta ¿qué adjetivo le pondría a la participación de las mujeres es muy escaso todavía porque los obstáculos siguen siendo muchos no quiero no quiero caer en la victimización feminista pero la realidad es que como dice mi colega politóloga que es argentina pero que vive en México Flavia Freidenberg lo que tenemos son partidos políticos que todavía nos ponen que son ella le llama gatekeepers son como porteros en la puerta de entrada de la política para las mujeres y dicen esta sí esta no y ponen un montón de obstáculos no formales para el acceso de las mujeres a la política y hablo de los partidos políticos porque los partidos políticos son los actores consagrados por la constitución que todavía tenemos a través de los cuales se habilita la participación política de los ciudadanos y ciudadanas digo no se puede hacer política sin partidos políticos hasta mi ley mi ley vino a inaugurar la era de la política sin partidos políticos ok porque la libertad avanza todavía no es un partido político pero digo hasta la irrupción de mi ley la única forma de acceder a hacer política es a través de los partidos políticos y los partidos políticos tienen un montón de obstáculos de acceso a las mujeres es un ámbito pero terriblemente masculino en el que la palabra de la mujer no es respetada aún hoy aunque veamos un montón de mujeres en el Congreso de la Nación que afortunadamente tenemos hoy una ley de paridad que nos está permitiendo tener un Congreso cada vez más paritario aunque lamentablemente en Córdoba tenemos ley de paridad desde el 2001 pero con trampa nunca hemos tenido una legislatura paritaria en Córdoba nunca y si sigue el actual mecanismo no la vamos a tener después si quieren podemos repasar cuáles son los mecanismos que impiden la paridad de las mujeres en la legislatura pero digo además de la de la paridad numérica y de que ya no tenemos obstáculos formales a ver no hay una ley que nos impida acceder a lugares de ejercicio de la política pero hay un montón de obstáculos no formales que nos impiden acceder al acceso de la política y uno de los principales es este estereotipo de que a las mujeres no nos gusta la política o que no sabemos hacer política o que no tenemos carácter para hacer política o que no sabemos de política o que no estamos capacitadas para la política prejuicios y estereotipos con los que todavía hoy nos seguimos encontrando muy fuertemente las mujeres que queremos hablar de política en los medios de comunicación en las en las reuniones políticas en la profesión de consultoría a mí me pasa bastante que hay algunos clientes con los que tiene que hablar mi socio porque conmigo no quieren hablar de política entonces yo creo que hay todavía un trabajo muy largo que hacer que me esperanzaba mucho el hecho de que tuviéramos muchos mecanismos de visibilización como la ley de paridad como el ministerio de las mujeres como mucho movimiento sobre todo que 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 lograba penetrar la agenda mediática ¿no? son espacios muy fuertes de visibilización de la del del trabajo de las capacidades de la preparación de digo hay un montón de espacios de visibilización incluso desde el 2015 para acá hasta las universidades han logrado aprobar protocolos contra la violencia de género digo hay un montón de lugares en los que hemos podido avanzar pero quedan todavía muchos obstáculos como decía no formales que tienen que ver con prejuicios que tienen que ver con estereotipos que me parece que es necesario trabajar en conjunto con con varones y con mujeres ¿no? y con con ellas con ellos y con ellas porque finalmente terminamos hablándonos entre nosotras y necesitamos espacios en los que dialogar con el otro también me parece en ese sentido pero bueno camino largo por delante tenemos dos manos levantadas que nos preguntaron Rocío y Carolina y aprovechando este hueco váyanse preparando a los varones de este seminario para preguntar dale ¿voy yo? bueno me presento yo soy Rocío soy estudiante de comunicación estoy haciendo investigación y recién mencionabas un poco del manejo de de mi ley que ha sido disruptivo en cuanto a cómo se construía la política la comunicación de la política y hay algo que a mí me parece muy llamativo que es primero el uso de Twitter bueno de ex actualmente ex que usa que tiene Javier mi ley pero sobre todo los discursos de odio que por allí circulan digamos ¿cómo crees que esto afecta a la opinión pública? si afecta termina a mí me resulta contradictorio quería saber cuál es tu posición al respecto qué lectura puedes hacer sí claro que afecta afecta muchísimo es muy perjudicial es muy perjudicial porque lo que logran los discursos de odio es desincentivar el debate público desincentivar la comunicación pública y además correr de la escena pública a personas que se sienten agredidas y que entonces deciden abandonar ese espacio o ceder ese espacio de comunicación y retirarse de las redes sociales y por lo tanto de de ese espacio de debate además del perjuicio personal que ocasionan porque una persona agredida sea personalmente o en redes sociales también sufre un perjuicio personal más allá de el perjuicio que sufrimos todos como comunidad democrática y esa lesión a la conversación pública también produce que aquellos que no quieren retirarse de las redes sociales en general lo que hacen es terminar encapsulándose en su propia burbuja con su propio sesgo cognitivo pasan a integrar burbujas comunicacionales en las que lo vimos durante los debates por el por la por la por la ibe en redes sociales todos los estudios que ustedes puedan ver en redes sociales en los debates de la ibe lo que van a ver es una burbuja verde por acá o un gráfico con un montón de conversación verde y un montón de conversación celeste cuál era la particularidad que no había interacción entonces los que estaban a favor del aborto se hablaban entre sí y los que estaban en contra del aborto se hablaban entre sí pero no había debate público de ideas porque lo que hay en realidad en el lugar del debate es agresión y eso no hay forma de que no lesione la la convivencia cívica ¿no? me parece que es que es muy perjudicial es muy perjudicial a nivel personal a nivel de debate público así que no no le veo a ver le veo mucho 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 perjuicio y pocas vías de solución en tanto y en cuanto esos discursos estén avalados permitidos sostenidos e incluso motivados por el discurso político porque el discurso político no es inocuo ¿no? el discurso político habilita y provoca en el caso de Javier Milley provoca y hay muy pocas vías de solución porque muy pocos países han logrado legislar en contra de los discursos de odio en redes sociales hay legislaciones España está bastante avanzada incluso organismos internacionales que han legislado y que se pronuncian en contra de los discursos de odio lo que pasa es que es muy difícil ya es difícil capacitar a la justicia para que tengan perspectiva de género imaginate si los tenemos que capacitar para que tengan perspectiva de discurso de odio ya sea por razones de género por raza por digo hay discursos de odio no solamente hacia las mujeres o hacia el feminismo hay discursos de odio en contra de los pobres en contra de los gordos en contra de los flacos en contra de los negros en contra de hay una circulación de discursos de odio este muy masiva y las medidas judiciales son medidas punitivistas una vez cometido el perjuicio lo ideal es que podamos trabajar en prevención ¿no? la prevención se hace desde campañas desde una voluntad política de trabajar sobre esa temática y se empieza por el discurso político claramente cosa que no pareciera ser esta la época en la que podamos esperar ese trabajo esas campañas no parece que aparecerían en este contexto no tenemos campaña contra el dengue calcula que vamos a tener campaña contra el discurso de odio seguimos con Carolina y vamos sumando otras manitos por ahí bueno antes que todo me presento mi nombre es González Carolina y quería agradecerle la disposición y su tiempo de estar presente porque para nosotros considero yo que es algo muy importante una politóloga más en este contexto en el que estamos transcurriendo y mi pregunta es en cuanto a las encuestas siguiendo esta normativa de la que estaba hablando usted de su trabajo cómo se toma en cuenta las encuestas telefónicas las respuestas y las no respuestas cómo lo suman en porcentaje y todo eso ok metodología vamos clase de metodología mira la metodología de investigación de opinión pública tiene un montón de herramientas y cada una es adecuada para un contexto para un tipo de investigación distinto las encuestas telefónicas no sirven para todo vamos por partes las encuestas telefónicas pueden ser encuestas telefónicas a teléfono fijos que tienen un gran problema porque no hay hoy una cobertura de teléfono fija masiva en el país entonces cuántas personas y cuáles son las personas que tienen teléfono fijo hoy en la Argentina mi mamá la vecina y dos o tres más y si lo atienden y si lo atienden y le querés hacer una encuesta si no te cortan la llamada entonces aparte dentro de las encuestas telefónicas tenés las encuestas que son con un encuestador humano y las encuestas que son con una computadora que te va tirando opciones entonces vos vas seleccionando las opciones con esto que quiero decir tienen un sesgo muy grande que algunas consultoras salvan aplicando ponderaciones que son herramientas estadísticas que te permiten estirar el resultado ¿cómo se hace esto? necesitas hacer 1500 encuestas y pudiste hacer 500 porque el grado de abandono de las encuestas telefónicas o de no respuesta de las encuestas telefónicas es muy alto entonces lo que se hace es de esas 500 que efectivamente obtuviste multiplicar los datos de acuerdo a ciertos parámetros poblacionales que vos sabes que ya son fijos ¿ok? esa encuesta te sirve para tener una idea de qué opina cierta parte de la ciudadanía o cierto sector de la ciudad con respecto a una obra pública si está satisfecho o no está satisfecho si sirve ahora para estimar un resultado electoral no sirve ¿está bien? porque lo que decía tiene mucho sesgo no tenés una cobertura geográfica total o por lo menos representativa porque ¿qué pasa? si vos tenés que hacer una encuesta para estimar un resultado electoral vas a encontrar que hay muy poca concentración de teléfonos en las villas de emergencia o en los sectores muy vulnerables y que en los countries no te atienden entonces te perdes dos sectores poblacionales muy representativos ¿está bien? entonces de nuevo para cada tipo de investigación una herramienta metodológica adecuada que hay que saber utilizar adaptar y aplicar los instrumentos que tenemos disponibles dentro de la metodología de investigación a veces lo adecuado es hacer una encuesta domiciliaria puerta por puerta presencial pero no tenemos los recursos entonces adaptamos las herramientas que tenemos para poder hacer un sondeo de opinión lo que sí debemos advertir es la rigurosidad y entonces yo le tengo que decir al que está leyendo la encuesta mira esta es representativa hasta acá y podés confiarte en este dato hasta acá ¿no? Me parece que en ese sentido la 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 rigurosidad metodológica es muy importante para saber hasta dónde confiar en una herramienta de investigación que por más que eliminemos todos los sesgos posibles todas tienen ¿eh? todas las herramientas de investigación de opinión pública tienen sesgos vos sabes que Paula surgieron varias preguntas que tienen que ver con lo metodológico y como tenemos tiempo hasta las 6 ahí me venían avisando que Antonella tenía una pregunta preparada desde antes y lo metodológico y ahí para que le puedas entrar ¿te parece? Ok enganchamos con Antonella Hola buenas tardes a todos ¿qué tal? Bueno mi nombre es Antonella si había preparado una pregunta en relación a esto me interesaba mucho saber cómo es ese laboratorio y ese detrás de escena en la construcción de los datos y justamente preguntar digamos teniendo en cuenta la línea política ideológica que tiene en Córdoba cuáles son en ese sentido los desafíos o las tensiones que ustedes pueden ver o que vos podés ver en relación a la construcción y el análisis de los datos teniendo en cuenta que cada vez que se hace ciencia siempre hay un sesgo y hay dificultades en relación a ser objetivo o bueno esa tensión que hay entre la objetividad y las líneas más político ideológicas que pueda construir quien habla quien enuncia entonces en relación a eso consultar y bueno y qué lectura haces de eso sumamos ahí las otras preguntas así después Paula podés responder dale Gonzalo que decías ahí Valentino Paulina los chicos están muy tímidos vamos con Paulina y con Valentino hola somos Paulina y Emilia que estábamos trabajando en grupo así que barreras funes en primer lugar queríamos agradecerle muchísimo a Paula que haya podido sumarse a realizar esta entrevista es súper importante para nosotros como comunicadores poder conocer con la mirada de ella como politóloga y como con todos los datos y ella como una representante y referente sobre todo para nuestra fuente de información así que para nosotros es muy valioso que haya podido venir queríamos consultar preguntarle en ese sentido también un poco de la mano con lo que venían preguntando más específicamente sobre las encuestas y sobre la metodología qué diferencias encontrás vos Paola a la hora de pensar y diseñar las encuestas en un contexto de elecciones y en un contexto post-elecciones quizá pensando específicamente en estos últimos años pero más en general más metodológicamente a la hora de diseñar la gente bueno no sé si hay alguna otra pregunta sobre encuestas metodologías pero voy contestando lo de Antonella y lo de Paulina y Emily cómo es el detrás de escena o cómo es el laboratorio de las encuestas bueno primero decirles que nosotros tenemos como dos dos momentos diferentes en la consultora una es cuando un cliente nos llama y nos pide un trabajo de investigación que puede ser en un en una instancia electoral puede ser en una campaña puede ser gobierno puede ser una institución pública puede ser un organismo público y por supuesto se diseña mano a mano con el cliente cuál es primero por supuesto el objetivo de investigación y se consensúa con el cliente los datos y las variables que se van a relevar se toman los datos para calcular una muestra representativa se diseña la herramienta de investigación si es telefónica si es online si es presencial con qué herramienta se va a trabajar se capacita para cada uno de los operativos se capacita a los encuestadores aunque contamos con un plantel de encuestadores ya con mucha experiencia y bastante viejo que trabaja con nosotros cada operativo de encuesta se capacita nuevamente porque cada cada trabajo de investigación tiene un objetivo de investigación diferente y entonces se los capacita en relación a eso y una vez que se han levantado todos los datos del campo se cargan las bases de datos se pasa por un procesador de datos nosotros trabajamos con SPSS una vez que se tienen los datos se evalúa cuáles son los cruces más interesantes para hacer y acá ves si el cruce es por género para ver la diferencia entre varones y mujeres si el cruce es por rangos de edades si el cruce es por regiones del país a ver si el norte va más en un sentido el centro va más en otro etcétera digamos se van se va jugando con las variables para poder sacar los datos más ricos posibles para el análisis se elabora un informe y se presenta al cliente con un informe de conclusiones más allá de gráficos tablas números procesamientos estadísticos variables etcétera un informe con el análisis que nosotros hacemos de los resultados que hemos obtenido ahí y el otro la otra instancia que trabajamos en la consultora es una vez por mes nos damos el gusto de preguntar lo que nosotros queremos preguntar y lo bancamos nosotros ¿por qué? porque justamente hay cuestiones de agenda mediática cuestiones de agenda política cuestiones de agenda social que a veces los clientes que tenemos no les interesa preguntar o no quieren invertir en saber qué opina la gente sobre la ley bases que es eso y a nosotros nos parece interesante y entonces una vez por mes hacemos una encuesta nacional para preguntar lo que nosotros queremos preguntar y en esa encuesta nacional hacemos un brainstorming entre todos los integrantes de la consultora cada uno aporta los temas y las preguntas que les parece que tienen que estar porque están en ese momento en agenda pública y entonces después una vez que tenemos el informe lo que hacemos es mandárselo al diseñador para que haga una presentación de los datos siempre respetando los estándares internacionales de presentación de datos pero con una vueltita de diseño para que sea más amigable la lectura y entonces lo subimos a redes porque lo que nos pasaba hace muchos años atrás es que nosotros hacíamos nuestros informes que eran unos mamotretos así de tablas de gráficos de variables de cálculos estadísticos que no leía nadie y que eran muy densos y muy aburridos y muy difíciles de interpretar para el que no sabía estadística y también nos encontrábamos con mucha parte del periodismo que nos decían no, no me mandes tus informes que me estás operando políticamente y entonces dejamos de mandarlos a los medios de comunicación y empezamos a subirlos a las redes para que los consuman los que les interesaban los datos porque en realidad nuestro interés no era operar políticamente o vender nuestros datos sino visibilizarnos también como estrategia empresarial de nuestra consultora como un espacio de producción de investigación de opinión pública entonces nada empezamos a subirlos a las redes sociales y empezamos a a visibilizarlos de esa forma fue una apuesta empresarial fue una inversión de dinero también por parte nuestra fue apostar a a ponerle algo de diseño creo que fuimos los primeros o por lo menos no lo había visto antes de consultores que mandaran informes en formato vertical que permitiera escrolear como se escrolean las redes sociales y entonces eso me parece que lo hizo como mucho más accesible y más este y más interesante por ahí y bueno eso no sé si respondí a ambas si respondiste también me parece algunas que vienen después por lo que puedo recordar así que genial no sé quién estaba si estabas vos Valentín Agustín Lía no sé Gonzá cómo tenés la lista Valentín se tuvo que ir que tenía parcial y me pasó la pregunta que dice cómo se interpreta la respuesta de las personas en la encuesta y la efectiva acción del voto y creo que va bastante en sintonía con la que va a plantear Agustín si la quiere plantear hola ¿se me escucha? no tengo muy buena señal así que tengo la cámara apagada para que se me escuche bueno también agradeciendo como dijeron mis compañeros por la predisposición a tener este conversatorio más que exposición conversatorio la pregunta mía más que nada es como dijo el compañero que se fue quería saber las causas del viraje de tener una imagen positiva a negativa en la política ok a ver ¿cómo era la de Valentín? ¿cómo se interpreta la respuesta de las personas en la encuesta y la efectiva acción del voto? ok no sé si entiendo mucho la pregunta pero a ver ¿cómo se interpretan las respuestas en realidad en las encuestas sobre todo en las encuestas electorales supongo que por eso me preguntaba con relación al voto las preguntas que se hacen son preguntas con categorías cerradas ¿sí? entonces por poner un ejemplo lo más común en encuestas electorales preguntar ¿quién va a votar? y la las respuestas son a Miley y a Massa a Bullrich no hay categorías abiertas ¿sí? entonces es fácil interpretar cuando las preguntas son preguntas cerradas o con categorías ya predeterminadas esas respuestas cerradas después se analizan como decía antes en el cruce por edades por ocupación por nivel socioeconómico por género por nivel educativo hay un montón de cruces de variables que se hacen para llegar a una interpretación del dato y poder estimar cómo va a votar distintos sectores distintos segmentos de la población creo que con eso fui con la primera respuesta y después como ¿cómo cambia de una imagen positiva a una imagen negativa? ¿era la segunda pregunta? Sí era más que nada las causas digamos ¿cuáles son las causas del viraje de tener una imagen positiva a tener una imagen negativa? Ah es súper fácil la pérdida de confianza la pérdida de confianza en política la la imagen positiva o negativa de de un candidato o candidata o de un funcionario o funcionaria tiene que ver con la confianza básicamente hay un montón de atributos que construyen una personalidad política y eso depende del momento histórico del clima de época del clima de opinión de de habilidades de condiciones de aptitudes de actitudes de de esta personalidad política de las posibilidades materiales de acceso a la visibilidad pública que tiene también que esa esa es otra otro de los obstáculos que tenemos mucho las mujeres ¿no? Cuando les pongo un ejemplo para para ser sintética en la explicación hay una ley de financiamiento de partidos políticos ¿no? que le otorga un porcentaje a cada partido político para de que está vinculado con la cantidad de votos que tuvo en la elección anterior para financiar la campaña política adivinen quién utiliza los fondos el primer candidato de la lista que es un varón entonces las mujeres en general no tienen fondos para hacer campaña política y para posicionarse políticamente cuando viene un cliente a la consultora y nos dice bueno tengo que medir a ver quién está mejor posicionado para que armemos las listas bueno ¿por qué no le medimos a fulana mengana o a sultana no no las conoce nadie a las mujeres no las midamos no las conoce nadie total después la lista la armamos yo pongo la segunda vos pones la cuarta ¿no? a dedo no es porque si la mujer tiene capacidad no tiene capacidad desconocida no desconocida entonces entra en un círculo vicioso de ¿cómo hace para posicionarse políticamente en la sociedad si no le dan fondos para hacer campaña y si no le dan fondos para hacer campaña no se posiciona y si no se posiciona no miden las encuestas entonces no llegamos nunca al primer lugar estamos siempre nos corren siempre las zanahorias bueno vuelvo y dejo la la militancia feminista digo el candidato tiene un montón de condiciones materiales para posicionarse en general aunque no lo digamos de esa manera o aunque no se diga necesita muchos recursos económicos para hacer campaña porque a ver los dueños de los medios de comunicación que mucho protestan en contra del dinero que los partidos políticos o los políticos invierten en sus campañas electorales la realidad es que más del 70% de lo que los políticos invierten en campañas electorales lo invierten en medios de comunicación entonces se quejan de lo que ellos mismos producen o provocan pero dicho esto digo hay toda una serie de variables que construyen un candidato ahora el paso de la imagen positiva a la imagen negativa está dado casi inexorablemente por la generación de confianza que ese funcionario o funcionaria candidato o candidata puede construir en su relación con la ciudadanía una vez que pierde la confianza pública por distintos distintas situaciones que se pueden generar incluso a veces hasta se pierde la confianza por el solo hecho de entrar en política porque fíjense que hay muchos lo hemos visto a lo largo de muchos años y de muchas campañas que tenemos encima hay personalidades públicas que quizás no son de la política que cuando ingresan en política automáticamente pierden consideración pública porque ya el solo hecho de entrar en política les baja consideración pública la actividad política está muy deteriorada en el concepto público así que tiene mucho que ver en general con la confianza ¿Quiénes siguen? Yo tengo una consulta que va muy relacionada ¿Cómo estás Paola? Gracias ¿Qué tal Lía? ¿Cómo va? Bien ¿Vos sabés que quiero volver un poco a lo que comentabas hace unos minutitos sobre esto que tiempo que se dan para hacer esta encuesta que la regan una vez al mes que entiendo que es el domingo de datos quizás me equivoqué pero bueno quiero volver un poco sobre eso porque mi pregunta iba por ahí y es que ya más corriendo medio de lo metodológico es más a los datos que están hablando justo ahora en el panel ahora sí perdón volviendo un poco al informe que arrojan en marzo tratando de analizar un poco el de marzo de abril había una duda que a mí generaba en torno a en la parte del análisis que está al principio del newsletter ustedes hablan de que el tono político del año iba a estar marcado por el humor social que se diera sobre todo ahora en el mes de abril y mi consulta es qué determina el humor social en las encuestas porque recién vos hablas de categorías predeterminadas pero me generó duda digamos si son específicamente categorías predeterminadas que determinan el humor social o si es algo quizás un poco más un análisis más sociológico más complejo si se quiere sí es un análisis más complejo porque hay que tener en cuenta mucho dame un segundo que voy a enchufar la compu porque se me está quedando sin bate mientras esperamos a Paola vamos ordenando estos últimos minutos les parece queda por ahí que yo vea Octavio Bricia y no sé si alguien más Cecilia Gonza a quienes tenemos Cecilia estaba después de Bricia y no sé si quedó alguna pregunta pendiente que levante la mano si les parece como quedan 20 minutos estoy si les parece como quedan 20 minutos las hacen juntas y le respondo a Lía entonces sí es un análisis un poco más complejo porque nosotros preguntamos a veces lo mismo de diferentes maneras ¿para qué? para encontrar posibles contradicciones en las respuestas ¿no? y para poder abordar las distintas variables desde varios ángulos no solo se preguntan categorías cerradas sino que también se hacen preguntas abiertas ¿por qué? porque por ejemplo nosotros preguntamos ¿cuál es el principal problema que cree usted que tiene el país hoy? entonces en las categorías cerradas podemos poner inflación desempleo inseguridad corrupción falta de educación falta de salud etcétera falta de vivienda ¿no? pero quizás hay algo que se está gestando que se está generando en la conversación pública que no está dentro de esas categorías entonces hacemos una pregunta abierta ¿no? para que salte algo que quizás está tapado y que nosotros no lo estábamos identificando con esa otra pregunta entonces hacemos muchas preguntas de contexto para construir un solo indicador que podemos llamar de humor social a lo que nos referíamos en el informe de marzo tenía que ver con básicamente la la a ver la dicotomía que había entre usted ¿qué prefiere? ¿bajar la inflación o que se nivele sus salarios con el nivel de vida? o sea o bajar la inflación o subimos los salarios y lo preguntamos de varias maneras diferentes para poder llegar a ese a ese lugar de bueno ¿sabés qué pasa? que una vez que el gobierno anunció en abril que había bajado unos puntos la inflación empezó a ser mucho más importante la nivelación de los salarios cuando en realidad era al revés antes entonces ¿qué con toda una serie de otras preguntas qué nos permite analizar eso? que el éxito o el fracaso fracaso éxito fracaso en términos de humor social del gobierno de Miller estaba directamente atado con una recuperación de la calidad de vida en el nivel de ingresos de la ciudadanía entonces si tenemos en cuenta que ahora en mayo viene otro sacudón de tarifas otro incremento y empieza a crecer al mismo tiempo el miedo al desempleo a quedarse sin trabajo bueno el humor social se va enredeciendo también así que bueno eso vamos preguntando de diferentes maneras lo mismo para poder generar mecanismos de autocontrol incluso de las preguntas porque si hacemos una sola pregunta para cada tema corremos el riesgo de que nos nos compliquen esos esos sesgos que tienen que ver muchas veces con no con una pertenencia ideológica porque yo no me gusta hablar de pertenencia ideológica en 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 la ciudadanía argentina tiene que ver con preferencias políticas del momento y si nos ponemos a charlar sobre ideología tenemos un tratado de teoría política para desarrollar la argentina es muy compleja en eso la ciencia política todavía no ha podido responder encontrar en en argentina si somos ideológicamente compatibles o incompatibles con las derechas y las izquierdas internacionales así que no nos vamos a meter en ese en ese terreno porque tenemos para seis horas gracias buenas perdón no era mi turno pero me gustaría hacer una pregunta porque se relaciona con con lo que decía mi compañera sobre las encuestas mi pregunta buenas Paola primero que nada y gracias como decían mis compañeros por estar mi pregunta tiene que ver con la encuesta que se realizó en el mes de abril en la misma se mencionó la educación pública como una categoría que puede traer más problemas que otras al gobierno en términos de opinión pública los datos tiraban que un 86% de los encuestados coincidieron con la idea de que la educación pública es un derecho que tiene que ser defendido y un 50% se manifestó en desacuerdo con el congelamiento presupuestario y en relación a eso me gustaría saber si vos consideras que los resultados de investigación como estos en los que hay un número alto de personas que manifiesta su desacuerdo con una decisión o decisiones gubernamentales pueden terminar por generar efectivamente cambios de dirección en el accionar gubernamental si me hubieras preguntado en otro gobierno te respondía que sí con el gobierno de Javier Milei es difícil saber si van a prestar atención o no a lo que va marcando la opinión pública o las preferencias de la opinión pública yo quisiera pensar que sí viste esos dos ejemplos que vos pusiste son dos formas de preguntar lo mismo de diferente manera ¿por qué? porque tenés un 87% de gente que dice que la educación pública es un derecho y debe ser defendido y tenés un 50% que dice que que está en desacuerdo con reducir el presupuesto universitario ¿qué pasa en la diferencia en ese 35% de diferencia que hay entre el 50% y el 87% 35% hay un porcentaje de la población que apoya la reducción del gasto público pero que sigue defendiendo la educación pública entonces lo que nos está diciendo este dato es estoy de acuerdo con reducir el gasto público pero con la educación no ¿está bien? ¿se entiende cuáles son las diferentes formas de preguntar lo mismo para hacer un análisis sobre distintas temáticas y el contexto y en esa misma encuesta también preguntamos ¿quién le pone los límites a mi ley? ¿se acuerdan? no sé si lo vieron preguntamos ¿qué confianza tiene en las distintas instituciones en Argentina y quién le pone límites de esas instituciones a mi ley? yo creo que más allá de los números que vimos de los límites se los pone la oposición perdón la oposición el congreso la justicia etcétera creo que en el tema educación los límites se los está poniendo el ciudadaní el millón de personas que salió a la calle en la marcha y que está marcando de alguna manera que ese es un límite no y creo que el gobierno tomó nota aunque dice que no el gobierno tomó nota de la necesidad de que le aprueben la ley bases aunque mi ley diga que no porque si no porque se tomaron el trabajo de reducir casi 400 artículos de la ley bases inicial se tomaron el trabajo de acordar con la mayoría de los bloques dialoguistas y hacer una sesión maratónica y aprobarla hoy porque la ley bases le resulta muy necesaria al gobierno de Javier Milley para darle legitimidad y formalidad a su plan de gobierno porque efectivamente todos los organismos internacionales y todos los inversores internacionales necesitan un marco de legalidad para poder seguir adelante entonces aunque diga que no le era muy necesaria la aprobación de la ley bases aunque diga que no le era muy importante la manifestación pública en torno a la educación de hecho hoy o ayer no recuerdo bien pero ya hubo reuniones del gobierno nacional con la comisión interuniversitaria para seguir avanzando en el tema del presupuesto universitario entonces aunque digan que no negocian se sientan a negociar después cuál será el resultado tendremos que verlo si ustedes me preguntan a mí personalmente no creo que el resultado sea el óptimo o el esperado pero una cosa es lo que se declama una cosa es lo que se dice para el núcleo duro libertario una cosa es el discurso de el presidente Milley en la Fundación Libertad y toda la burla la agresión la las 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 imitaciones que hizo de distintos personajes el tratamiento que le hace al Congreso de que son todas unas ratas y tal pero necesitó del Congreso para aprobar la ley base porque aparentemente peligra más el DNU que la ley entonces necesita un marco de formalidad y independientemente de lo que dice en público para su núcleo duro libertario luego hay ciertos y determinados signos que indican que tanto las instituciones en este caso del Congreso como la opinión pública bueno aunque no nos gusten cuáles son algún límite le ponen ¿no? al accionar de de hecho en cuatro casi cinco meses de gobierno todavía no logró que le aprueben una sola ley ¿no? lo tienen debatiendo y dando vuelta y yendo y viniendo y que la justicia y que los gobernadores y que el pacto y que lo firmen y que no lo firmen y que acuerden y que no acuerden y que negocian y que no negocian y que digo aunque no nos gusten los resultados hay mecanismos institucionales que están funcionando muy lentamente muy complejo para la realidad que están viviendo cada una de las personas que no están pudiendo llegar a fin de mes mucho más lentamente de lo que nos gustaría que se resuelvan las cosas pero hay mecanismos que están funcionando que están poniendo su límite de alguna manera a ciertas iniciativas del presidente que por otro lado ha asumido con la legitimidad que le dio la elección y que podemos ver el vaso medio lleno medio vacío digo del 30% de su núcleo duro hoy tiene el 45% vemos el vaso medio lleno del 56% que obtuvo en las elecciones hoy tiene el 40% 45% cayó 10 puntos vemos el vaso medio vacío pero por eso les digo hay todo un montón de cosas dentro del contexto que acompañan al número duro y que tenemos que tener en cuenta en el análisis hoy igual estamos en una fecha también muy significativa mañana es el día de los y las trabajadoras y se acaba de dar media sanción a la ley base ¿no? pero es interesante que podamos ir discutiendo todo esto sí totalmente que que ataca principalmente a mujeres lo que estamos viendo juventudes mujeres y trabajadores y trabajadoras asalariados si te parece ahora nos quedan pocos minutos porque no sé si se nos corta el zoom no tenemos quien siempre nos está dando el espacio no, este es institucional así que no se va a cortar tenemos un par de minutos más pero también me parece un acuso acá a la buena voluntad de Paola que sigue con la misma buena voluntad contestando la última pregunta que la primera así que miles de gracias por eso y si les parece Bricia y Octavio que son los últimos que están quedando hagan sus preguntas juntas las escuchamos las dos y después entonces hacemos el cierre con la respuesta de Paola bueno muchas gracias ¿se me escucha ahí? sí hola Paola gracias por este espacio había visto que en un estudio realizado por tu consultora el 80% de la población no confía en los medios de comunicación quería saber un poco lo respondiste anteriormente ¿por qué se da esta desconfianza y afecta el tener una visión partidaria en esa confianza? hola ¿qué tal? hola ¿se me escucha? sí bueno buenas tardes Paola un gusto saludos también a la catedra bueno justamente la pregunta era parecida preguntaba si bueno actualmente en el sector donde usted trabaja existen debates o iniciativas con respecto a la percepción negativa que suele llegar a tener las investigaciones es decir las encuestas en épocas de clima electoral me refiero claramente quizás a un ciudadano del tipo informado de que justamente creaba tipo una situación un poco paradójica justamente el que lee encuestas es quizás el que no las cree entonces me preguntaba si existen como decía algún tipo de percepción sobre ese clima claro sí bueno con respecto a la imagen de los medios el otro día leía a un periodista a un comunicador perdón se me fue el nombre ahora ya me voy a acordar que hacía un análisis y decía que el el descreimiento de de la gente para con los medios no es de ahora que se ha politizado y se ha polarizado tanto sino que viene desde la época de Malvinas cuando los medios de comunicación tomaron una postura muy pro guerra y entonces este bueno nada la ciudadanía perdió la confianza en en los medios de comunicación la verdad la verdad es que yo no no tengo una opinión tomada en ese sentido porque no soy una estudiosa de los medios de comunicación en particular me parece en función de lo que he leído y de lo que podemos medir a veces en las encuestas con respecto a los medios de comunicación que se les aplica en las generales de la ley que se le aplica a la clase política también sobre todo cuando vemos medios de comunicación que han quedado presos muchas veces de situaciones a ver los medios de comunicación son empresas privadas la mayoría de ellos que tienen una línea editorial y que dependen de sus anunciantes y de la pauta publicitaria que reciben hay muchos medios de comunicación que con la con la irrupción de las redes sociales perdieron sus lectores habituales perdieron un no sé un diario de papel perdió los lectores que los que los compraban y entonces se redujeron muchísimo sus ingresos y tuvieron que depender cada vez más de una pauta publicitaria cada vez más escasa y entonces hayamos ese gato negro que se cruza ahí en la cámara de Belén y entonces la dependencia cada vez más fuerte de una pauta publicitaria hizo que sus líneas editoriales también tuvieran una dependencia de esa realidad y de alguna manera el lector y la lectora identifica eso y también se ve de alguna manera no sé si preso pero también elige la línea editorial si yo soy consumidora de la nación más muy probablemente no lea bueno acá estamos entre estudiantes de comunicación se supone que leen todos los medios pero un lector común y corriente de la nación más lo más probable es que no lea página 12 o la izquierda diaria cada uno elige la línea editorial con la que se siente más cómodo o más cómoda entonces todo eso ha hecho que cada vez se polaricen más también los medios de comunicación y que pierdan credibilidad para mí aquellos que no coinciden con mi línea editorial y eso se replica en la política en los medios de comunicación en los sindicatos en incluso hasta en las iglesias en la justicia miren la única institución en la Argentina que todavía goza de prestigio mayoritario es la universidad pública y ahí es donde ha ido Milley a querer pelearse con la porque a ver abrió todos los frentes de conflicto que pudo se peleó con la cultura se peleó con la ciencia se peleó con con los sindicatos se peleó con los gobernadores se peleó con el congreso se peleó con todos los frentes de conflicto que pudo abrir lo único que le faltaba era con la opinión pública en su conjunto y la opinión pública le dijo bueno miren la universidad pública es el valor a defender yo creo que sería muy torpe por parte del gobierno de Milley no prestar atención a ese dato pero bueno hay que ver como reacción no sé si dejé algo sin responder me perdí ya un poco les cuento que estoy medio casi sin dormir porque me enteré del fallecimiento de una amiga muy querida como a las cuatro de la mañana así que estoy medio apagada y les pido disculpas por extenderme tanto a veces en la respuesta porque a mí me dejan hablar y no paro y entonces le quité por ahí posibilidad a algunos de preguntar por hacerme la larguera pero bueno medio que me di cuenta tarde de decirles que me paren que me paren a ustedes no por favor Paola siento mucho lo de tu amiga y más por eso gracias por estar acá y por por brindarnos todo tu tiempo y sobre todo tus respuestas que estoy segura que todos y cada uno apreciaron un montón estuvimos muchísimo preparando estas preguntas visto lo que escuchamos creo que varias de las preguntas que quizás no se hicieron las fuiste contestando en relación a los modos de comunicar a esto del diseño gráfico que había preguntas en ese sentido o sea en cuanto a la estrategia de ustedes de comunicación yo creo que está todo contestado básicamente igual yo quedo a disposición mi mail es psuvan arroba gmail igual que el twitter y que el instagram así que me escriben por ahí cualquier cosa que haya quedado pendiente con gusto y muy agradecida que se hayan tomado el tiempo de escucharme de preparar preguntas de interesarse tanto en el trabajo que hacemos porque la verdad es que es difícil encontrar en general comunicadores que realmente se interesen en profundizar un poquito más de qué se trata la investigación de opinión pública más allá de el número que que a veces sirve para título gana fulano o está primero mengano en las encuestas y tal porque es todo un mundo super interesante y muy rico para profundizar así que yo muy agradecida con ustedes por este momento por este tiempo y sabes que creo también que como vos decís también hay como mucho prejuicio quienes trabajan con las encuestas o como se hacen ahí y es todo un universo que es súper interesante poder describirlo meterse adentro y en eso también agradecerte porque esto como vos decís a veces larguera es tratar de ir buscando la mejor manera de responder estas preguntas y de la forma a la vez no reduccionista yo creo que también escucharte hoy me parece que a mí y a muchos abre también a nuevas nuevas preguntas o nuevos horizontes después donde meterse investigar indagar preguntarte o lo que sea así que gracias yo siempre digo que las encuestas a veces las toman como el horóscopo ¿no? al que le da bien le cree y el que le da mal no le cree nada pero las encuestas tienen que servir más para para diagnóstico que para pronóstico sí y en eso lo último ya con respecto a a la cuestión esta que mencionas de de que en los comunicadores y comunicadoras está esa esa cosa por el titular o por el resultado que es algo que desde el periodismo científico se ven todas las disciplinas ¿no? y que es parte de lo que discutimos en este seminario de lo que es abordar lo metodológico ¿no? los procesos más que el resultado en sí en cualquier estudio científico de opinión o de lo que sea ¿no? Sí porque además fíjense la utilidad de las encuestas que no son solamente electorales sino que además sirven mucho para evaluación de políticas públicas para evaluación de proyectos para un sinfín de cuestiones de investigación social que a veces están por debajo de la superficie que no se ven y que son muy importantes para bueno para evaluación ¿no? para hacer diagnóstico para hacer análisis así que no es solo el el resultado electoral sino que es una herramienta muy útil la herramienta cuantitativa y la cualitativa también ¿eh? no hay que no hay que hacerla pobre a la investigación cualitativa porque es muy importante y es muy complementaria hoy con la investigación cuantitativa bueno entonces sin más nos vemos ahí las caritas otra vez muchísimas gracias Paola seguramente alguno o alguna quizás complete algo de su producción porque a partir de esta entrevista recordemos que van a tener que hacer un producto en relación a todas las cosas que hablamos acá así que seguramente te haremos llegar esas producciones para que veas que es parte también de este ejercicio de cómo a partir de una misma fuente podemos tener distintas lecturas distintos formatos y distintos objetivos después en esas producciones así que bueno gracias a todos y nos estamos viendo prontito muchas gracias gracias a todos gracias muchas gracias chau chau hasta luego muchas gracias chau chau